Bueno, en este momento quiero decirte que es probable que tu fieltro se estire un poquito. Entonces tienes que usar una aguja o algo para ir estabilizando de alguna manera, presionando para estabilizar el fieltro y que no se vaya estirando. El mío como que se esté estirando, entonces lo voy a ir presionando mientras voy cosiendo. Bueno, aquí me he pasado un poquito, así que me voy a regresar porque me pasé de donde debía. Y voy a regresar a donde debía de ser. Estoy tratando de encontrar el lugar. Tiene que ser por toda la orillita, por toda la orillita donde vamos a ir cosiendo. Y ahora vamos a coser por toda la orilla de afuera. Bueno, ya lo hemos terminado. Ahora lo que vamos a hacer es esconder estos hilos de la misma manera como lo hemos estado haciendo. Bueno, ya lo hemos terminado. Y bueno, aquí tenemos ya terminada la siguiente página. En esta página el niño va a poder escribir la sílaba que en la página anterior logró combinar y pronunciar. Después de pronunciarla, él va a intentar escribirla aquí. Obviamente siempre con ayuda de mamá, papá o de un adulto. Él aquí lo va a poder escribir y se tiene que usar un marcador de los que son, que se pueden limpiar, que son para pizarra. De esos marcadores son los que se van a utilizar en este plástico. Es como si fuera su pizarra de él y lo va a estar utilizando. Ahora nos vamos a la siguiente página.